tutoriales al punto con jonathan pacheco a continuación te voy a mostrar las cuatro páginas que puedes utilizar para trabajar en internet pues la primera va a ser freelancer freelancer se conocía freelancer cierto freelancer es una página súper espectacular que te va a ayudar a conseguir trabajo como un trabajador autónomo cierto entonces bueno aquí está estamos aquí en freelancer bueno te creas una cuenta y aquí con esto puedes buscar trabajos es súper súper chévere yo empecé aquí nuevamente tienes que saber muchísimas cosas por ejemplo aquí en esta parte de programación desarrollo es más como para nosotros los ingenieros de sistemas hay muchísimos trabajos aquí que si tú los ves fáciles y lo puedes hacer bienvenidos sean vamos a entrar a otra página que se llama workana puntocom workana puntocom yo recientemente me creé una cuenta para entrar aquí tienes que inscribirte ellos te validan tu hoja de vida te analizan tiene que hacer test de inglés y todo eso para poder entrar acá entonces tú lo que haces es hay dos cosas igualito que el de freelancer tú puedes publicar un proyecto y buscar a una persona que te que te ingrese allí te ayude a hacerlo o tú mismo puedes trabajar como freelancer haciendo trabajos para otras personas entonces si tú quieres publicar un proyecto pues entrarías y publica seleccionas los freelancer que te lo van a hacer empiezas y de unas aceptas a la persona y aquí tienes muchísimas ideas de cosas que tú podrías ayudarle a la gente que realmente no saben hacer ellos pero tú sí otra de las páginas que podemos utilizar se llama upwork upwork es una página supremamente interesante porque es en inglés obviamente y ahí ustedes van a tener muchísima muchísima más más trabajo digamos que hay mucho trabajo por ejemplo de servicio al cliente de diseño y creatividad de ventas de desarrollo de todo esto es una plataforma que funciona bastante bien otra de las plataformas que se utilizan muchísimo para esto es TopTal así que esta página pues te va a ayudar muchísimo también a conseguir mucho trabajo hay muchísimos clientes que están buscando personas expertas en desarrollo en diseño en finanzas en project manager product manager bueno al fin hay un montón de cosas que sabes inglés es muy útil para ti sígueme para más consejos así rápidos y tutoriales al punto